¿Será dorado? Es dorado chicos, es dorado, es dorado, es dorado. Vamos a ver, ya, a ver. Un momento de pausa. Estoy muy nerviosa. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Genshin Impact en el canal. Ha llegado el momento, el momento definitivo. El momento más importante. Mentira, no es el más importante. Luego habrá muchos momentos similares, pero bueno. Sí, es muy importante porque es el momento de tirar por Najida. ¡La Arconte dentro! ¡Ay, qué emoción, qué emoción! Debo admitir que estoy muy nerviosa, muy, muy nerviosa. Hace mucho que no hacía tantas tiradas. Ahora planeo hacer varias tiradas porque acumulé bastantes deseos. Aunque no sé si sean suficientes. Espero que sí, porque no tengo el 50-50. Y esperen que les muestro el pity y cómo va todo. Pero me he dado cuenta de algo, de algo interesante. Y es que esta sería mi tercera vez tirando por un Arconte. La primera vez que tiré por un Arconte fue, por supuesto, Zhongli. Que lamentablemente todavía sigo traumada con esa experiencia. Perdí el 50-50 y salió Diluc. Entonces, la segunda vez que tiré por Arconte fue Venti, que venía asegurado. Gracias a esa pérdida de Zhongli. Así que aquí tenemos a Venti. Y ahora entonces, Najida va a ser la tercera vez que tiro por un Arconte. Qué emoción, qué emoción. Bueno, ya dejemos de hablar y vamos a lo que nos interesa. Las tiradas, ¿verdad? Déjenme que les muestre cómo está mi situación. Está aquí el banner de Najida. Aquí está el de Yoimiya. A futuro quizás me gustaría tenerla, pero no de momento. Así que vamos a ir por Najida. Y de los personajes, 4 estrellas. La verdad es que estaría bien sacar algunas constelaciones de Bennett. Lo tengo creo que solamente en C1. Porque como soy jugadora nueva, no lo tengo con muchas constelaciones. No tengo a Razor. Así que sería genial si es que me saliera Razor. Y Noel creo que también la tengo C1. Así que sería genial, ¿o no? Cualquiera de estos, bienvenidos sean. En cuanto a deseos, como pueden ver, tengo 80 deseos acumulados. Y eso me asusta un poco porque siento que es como déjà vu. Cuando tiré por Rongli, tiré un total de 80 deseos y no lo pude sacar. Entre medio perdí el 50-50 con Diluc. Y no pude sacar a Rongli. Así que espero que no pase de nuevo. Es la misma situación, por favor, que no. Y vamos a ver el historial. Miren, miren, por favor. Hice un par de tiraditas en el banner de Nilou. Así que tenemos 5, 10, 15, 20, 25, 30. Y aquí está 30 y aquí está 20. Entonces exactamente 30 de Pity y 80 deseos. ¿Podremos? ¿Podremos hacerlo? ¿Vendrá Najida? ¿Llegará Najida a mi cuenta? Lo veremos a continuación. Bueno, vamos a tirar los primeros 10 deseos. Tengo mucho miedo, mucho miedo. Pero no, hay que hacerlo. Ya, me preparé para esto. Vamos, pedir 10 deseos. ¡Ay, qué nervios! Ya, no, no es 5 estrellas, por supuesto. No creo que me salga tan rápido. Noel, constelación de Noel, genial. Empezamos con personaje, me parece genial. Tenemos arma, arma, arma. Ahora entiendo un poco más de armas, más que antes. Así que vamos a ver si es que me sale una 4 estrellas que me sirva. Todas son armas. Tirada de Noel, que está bastante bien porque si es la primera tirada, al menos me salió un personaje, ¿verdad? Ya, vamos por los siguientes 10 deseos. ¡Qué nervios! ¡Qué nervios, chicos! ¡Ay! Estoy temblando. No, no es todavía. Todavía no viene. Todavía no viene. ¡Otra Noel! Pero que me salga un Razor al menos, ¿o no? Para tenerlo. No tengo el personaje. Ya, cuento cazadores de dragones. Vamos a ver, arma, arma. Vamos a pasarlo rápido. Estoy muy nerviosa, muy nerviosa, chicos. Arma, arma que no nos interesa. ¿Otra Noel? Esto es... Vamos al llegar a Noel C6. No la utilizo mucho, la verdad. Es un personaje que no utilizo. Preferiría esto, pero con Bennett. Pero bueno, ya. Bienvenida sea de momento. Como soy jugadora nueva, todo está bien. Todo sirve, ¿verdad? Me quedan 60 deseos. Tengo nervios. Por favor, que venga ahora. Tenemos un Pity de 30, 40, 50. Estamos en el Pity 50, chicos. Ahora, vamos. Vamos, 10 deseos más. ¿Vendrá aquí? ¿Vendrá aquí? No viene todavía. Me va a pasar lo mismo que me pasó con Tomlin, chicos. No puedo creerlo. A ver. Vamos. Arma, 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 arma. Arma, otra arma. A ver. ¿Alguna arma 4 estrellas o no? No me fijé. Creo que no todavía. Personaje, arma, arma. Razor. Que venga Razor, por favor. ¿Otra Noel? ¿Esto es broma? Ya, todavía. Todavía no la tengo C6. Pero es que hay otros dos personajes en el banner, ¿o no? ¿Qué pasa? ¿Por qué solamente Noel? Vamos, chicos. Ya perdí la cuenta. Pero bueno, vamos. Lo siguiente. ¿Dónde me quedan 50 deseos? Ay. Si no gano, estoy viendo que si no gano el 50-50, creo que no voy a poder obtenerlo, chicos. Creo que no. A ver. Vamos. Siguiente. Por favor, dorado. Dorado. Ya. Se hace de rogar. Ay, no. Tengo miedo. Esto está pintando mal, chicos. Si no gano el 50-50, no la tengo. Así de fácil. A ver. A ver, a ver. ¿Un personaje o un arma? Memoria de sacrificios. No tengo este libro. ¿Le servirá a Nahida, por ejemplo? ¿O le servirá a quién le sirve este libro? Cuéntenme en los comentarios, chicos. Ay. Un personaje al menos. Razor, Razor. Vened. Un Vened. Necesito constelaciones de Vened. No. Las tiradas no están muy buenas. ¿Qué digamos, chicos? Tenemos 40 deseos. El personaje 5 estrellas se va a hacer de rogar y no sé si va a ser ella. Qué nerviosos. Vamos. 10 deseos más, chicos. ¿Será dorado? Es dorado, chicos. Es dorado. Es dorado. Es dorado. Vamos a ver. Ya. A ver. Un momento de pausa. Estoy muy nerviosa. Si es un personaje de permanente, por favor, por favor, para hacerlo esto menos doloroso, que sea Sisi o que sea Kexin. Yo sé que ustedes van a decir, pero ¿por qué quieres esos personajes? Porque soy jugadora nueva y me gustan mucho Sisi y Kexin. Así que, y no las tengo. Por favor, que sea alguna de ellas dos. Si pierdo el 50-50, por favor, que sea una de ellas dos, pero ojalá es que no lo pierda. Vamos. Noel, me asusté mucho, me asusté mucho. Noel, de nuevo, los otros personajes no existen en mi banner. Ya, vamos. Vamos. ¿Cuál será el 5 estrellas? ¿Cuál será el 5 estrellas? ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Ay, qué nervios. Va a salir al final. Ay, qué nervios. Estoy temblando. Ya, 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 ya. Lo he perdido el 50-50 con Jhin. ¿Por qué no? No entiendo. ¿Por qué tengo tan mala suerte? Yo pedí algo tan claro, tan simple. Por favor, que fuera Sisi o Kexin. Y me sale Jhin, que ya es menos terrible que Diluc, la verdad. Y Tignari, por ejemplo. Porque ya lo tengo a Tignari, ya tengo a Diluc. Entonces, ya, un personaje nuevo. No tengo a Jhin. Pero no. Vamos a seguir tirando, chicos. Chicos, puede pasar lo que le pasa a algunas personas, que no creo que sea mi caso, de que salga pronto. Najira, ¿saldrá en 30 deseos? ¿Tendré esa suerte? Vamos, pedir. La esperanza nunca se pierde, ¿verdad? Siempre fe, fe, fe. No vienen. Pero por favor, que venga Razor un Bennett, por favor. Ya, al fin. Al fin no más Noel, por favor. Al fin un Razor. Bienvenido Razor al equipo. Qué emoción. Vamos, vamos, vamos. Siguiente, siguiente, siguiente. Siguiente arma, arma, arma. Que me salgan más armas que utilizo. Por ejemplo, no sé. La que le tengo ahora a Xiangling. Otra espada de sacrificio. Cosas que necesito. Bueno. En esta tirada viene Razor, al menos. Al menos no es Noel, que ya la tengo, no sé, C4, C5. Me quedan 20 deseos, chicos. Estoy muy preocupada. Yo creo que no va a salir. Yo creo que no va a salir, chicos. Un momento de silencio porque no me salió. Ay, no. Todavía no. A ver. Ya, Bennett. Al fin una constelación de Bennett. Dios mío. Se demoró muchísimo. Ya. Vamos. Vamos a ver si me sale otra Noel. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. Arma, arma, arma. Ah. Rugido del león. No la estoy utilizando actualmente, pero creo que es un arma decente o no. Ya. Al menos me salió un arma 4 estrellas. Y eso hace que me asegura para la próxima un personaje de 4 estrellas o no. Ya, chicos. La última tirada es la última. Vamos a ver la tienda. Vamos a ver la tienda. Tenemos aquí. Tenemos, 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 tenemos tres deseitos aquí. Ya los canje. Estos de acá. Pero protege más me quedan dos deseitos. ¿Alcanzo a hacer una nueva tirada? No estoy segura. Voy a aprovechar de comprar estos cinco de acá. Canjear. Eh, ¿cuánto tenemos? 15. Chicos, no me alcanzo para una nueva tirada. La última tirada. Me ha pasado lo mismo que Ron Lee. Perdí el 50-50. La última tirada. Vamos. Pedir. Por favor, por favor. Dorado, dorado. No. Ay, pero qué mala suerte que tengo. ¿Por qué? ¿Por qué? Ay. Bueno, bienvenida sea Jin a mi equipo. Vamos a ver qué otro personaje. Noel. ¿Noel? Muchas Noel. Y no te utilizo, Noel. ¿Me estás forzando a utilizarte? Tendré que empezar a utilizar a Noel. Que no me cae mal. Me parece un personaje muy adorable. Pero, ay. ¿Por qué tantas Noel y ni un Bennett? Un Bennett. Me salió un Bennett. Ay. Estoy triste con las tiradas de hoy, chicos. Estoy triste. ¿Qué creen ustedes? ¿Hago tiradas de uno en uno? ¿Cuánto tenemos de pity acumulado desde Jin? Yo creo... Ah, todavía no se puede ver. Poco, ¿verdad? ¿Hago de uno en uno? Hagámoslo. Hagámoslo, chicos. De uno en uno. Pero rápido. Oh, un 4-3. Noel. ¿Qué pasa? ¿Por qué tantas Noel? No entiendo. Ah. Por favor. Hay dos personajes aquí que me interesan más que Noel. Y ya la tengo ese 6, yo creo. A ver. Vamos. Otro. No, nada. Ay, por favor. Me quedan tres oportunidades, chicos. Aquí. Ay, no. La última. No. Casi. La penúltima. No. Y finalmente, la última oportunidad. Claramente no va a ser. No fue. No fue, chicos. No se pudo. No se pudo, chicos. No. No va a haber un video de Najida. Lamentablemente. No. Esperen. Todavía tengo dos deseos más. Ya, ya. Intentémoslo. Intentémoslo. Lo último. Lo último que podemos hacer. Aquí no tengo nada. No. Vamos a intentarlo, ¿ok? Ya. Ya. Nuevamente pedir dos deseos más. A ver. Ah. No. Por supuesto que no va a salir. Yo creo que así en tiradas de uno en uno no va a salir, ¿verdad? Ya. El último. Este fue el último. No. No salió. Se resistió. Najida dijo no. Que voy a ir a una cuenta de una principiante. Una jugadora nueva. ¿Cómo voy a ir? No. Gasté 80 deseos. Y más. 80. Casi 90 deseos, chicos. Casi 90 deseos. Bueno. Vamos a terminar con una tirada aquí. En el banner permanente. A ver si es que me salgo feliz de esto. No creo. Pero bueno. Bueno, vamos a tirar 10 deseos. A ver si me salen personas que no o algo así. Un Bennett, por favor. Ya. Por supuesto. No son 5 estrellas. Vamos a ver qué nos ha tocado en esta tirada. Arma. 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 Cookie. Ya la tengo ya. No está mal. No está mal. Pero no. Ay. Solamente eso. Yo creo. Yo creo que sí. Solamente un personaje. Ay, chicos. Hoy no es mi día. Qué pena más grande. Veamos cuántas tenemos de... Ven, solamente uno, ¿verdad? Sí. La C2. Ay, yo que pensaba que quizás me iba a salir un poquito más. Pero bueno. Al menos ya tenemos... A ver. Ya, Noel. ¿Cuántas tenemos? Literal que las tenemos todas. Estoy segura que sí. Las tenemos todas, chicos. Y me sobra incluso, ¿no? No sé. No alcancé a ver. Pero sí, las tenemos todas. Tengo Noel full C6. Que creo que cuando es Noel C6, mejora muchísimo el personaje, ¿verdad? ¿Tendré que subirla entonces? ¿Tendré que empezar a usar? ¿A usar a Noel? Quizás en un equipo de Geo. Aunque no tengo muchos personajes de Geo. Ay, no puedo creerlo. Y bueno, esperen. Tenemos a Razor. Bienvenido seas Razor a mi equipo. Vamos a ir a farmear minerales con él. Me recomendaron utilizarlo para eso. Y tenemos a Jin. A Jin, yo creo que la voy a subir. No sé si tanto. Pero yo creo que planeo usarla quizás. ¿Qué me dicen, chicos? ¿Qué arma podría ponerle? ¿Qué artefactos? Concelaciones todavía nada. Y bueno, los talentos. Bueno, mi Najida creo que se ve un poco más alta de lo común. Pero aquí está. La prefiero con este traje, la verdad. Así que vamos a ponerle este traje como más formal. Y también las alitas. Vamos a ponerle alitas. Estas de acá. Las alitas de Monstar. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Yo planeaba celebrar e ir con Najida a recolectar materiales. A utilizar su elemental y cosas así. Pero no lo podré hacer. Bueno, chicos. A todos los que sí les salió Najida. Les doy mis felicitaciones. Y a los que todavía no hacen las tiradas. Les deseo que les salga el personaje que más quieren. Así que bueno. Nos vemos en otro video. Adiós. 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 Gracias.